que sucede mi gente youtube sean bienvenidos a este evento especial el evento número 8 de la cripta este evento que pertenece a Kung Lao el cual tiene una validez de 24 horas y nos encontramos en este evento especial entonces vamos a hacer esto super que rápido tenemos que ir a la cripta y toda la situación vamos a ir a la cripta a desbloquear esto brevemente y super que fácil y sencillo se arretrasó un poco esta semana el evento se supone que estaba programado para el jueves y anteriormente todos los eventos salían los días jueves y hoy no es un día especial entonces han cambiado los las fechas de los eventos y este cofre se encuentra en la parte derecha de aquí pero como pueden ver hay personas que no tienen desbloqueada esa puerta entonces lo primero que tenemos que hacer como no tienen desbloqueada esa puerta irnos por aquí atrás para aquellos que no tengan desbloqueada la puerta entonces lo hago de diferentes perspectivas vamos a ir acá completamente retrocedemos y toda la estación por aquí por aquí nos vamos corremos y todo lo demás nos damos un giro completamente porque hay personas que no saben cómo desbloquear eso entonces yo hago de esta perspectiva para aquellos que no sepan no tengan ni idea cómo funciona la cripta entonces aquí está el evento justamente esta puerta es la que algunos no pueden abrir entonces justamente aquí está entonces hoy nos van a dar partes especiales para acumulado como lo dije en la situación vamos a ver qué parte especial nos dan de Kung Lao nos van a dar una una skin especial para Kung Lao 100 cristales y también un sombrero de Kung Lao con cuchilla y toda la situación un sombrero especial espero que de verdad el vídeo les haya sido de muchísima ayuda no olviden suscribirse y comentar hasta la próxima